bienvenidos chiquillos una vez más a esto que es palco de pie un podcast sin mamadas más que playo aquí estamos isaac lópez hoy nuevamente una semana más una semana después no dos semanas después de que se aprisionó todavía es que no han salido todavía extrañamente los liguistas no están otra vez aquí o sea un día después de la final los esperamos a llena productora la carreta no llegaron hoy que no yo creo que han pasado 10 días desde que se aprisionó y eso fue cuando sí sí fue de ayer hace ocho nada más así nueve días hoy aunque ustedes no lo crean el manudo que es el que viene aquí a la choza mía y que debe que debe haber venido el día de hoy este de imáez el mahe tiene diarrea entonces mahe va a salir de este mahe si mahe que madre si va a tener que ir a correr el carro vamos a hacer una pausa aquí porque este mahe tiene que ir a correr el carro mahe entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí bueno tres doritos después aquí estamos ya corrió el carro este mahe si sorry compas es que este mahe tenía que correr el carro mahe no lo corrió pero bueno esa es otra historia nada más mahe entonces estábamos en que mahe que manuel que hoy tenía que venir de imáez le dio diarrea me dice playa no es que estoy tomando entero germina porque estoy cagado no sé qué y mahe pero a mí o sea nuevamente lo que yo se le dije la vez pasada que extraño mahe que justamente después se pasó cinco meses y medio súper sano mahe exacto 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 y ganó esa prisa la tetra y ya empezó a joderse si se jodió le pusieron reuniones a las seis y media de la tarde mahe pero bueno mahe circunstancias de la vida verdad que pasan los seres humanos mahe pero bueno mahe aquí estamos conectados en tiktok mahe saludos para marisa dice marisa que se está escondiendo a manuel mahe dice mahe que fue lo que pasó con michael barantes y saprisa sobre qué mahe ni idea mahe la verdad ni idea solo sé que michael barantes salió mahe podemos hablar un poquito de ese tema ahorita mahe entrémosle con ese tema porque también aquí hablamos de lo que la gente pida o la gente diga ese es un tema mahe que para mí es bueno y ahora que hay hay murados por ahí conectados mahe también los que están viendo este episodio grabado en youtube mahe déjenme en los comentarios qué opinan sobre esto mahe mahe vean michael barantes bueno ya la liga lo echó va para el puerto ya se va a retirar en el puerto dice mahe que le quedan por lo menos siete años de fútbol y por ahí escuché que el mahe decía que quería jugar seis meses más y se retiraba yo creo que se va a jugar seis o un año más mahe pero si ya se mahe está para equipo pequeño verdad mahe y mahe este ahí que pereza mahe bueno ahí me disculpan por el bullón mahe es que este mahe el vecino es un atacado con los carros pero bueno mahe este mahe michael barantes mahe este para usted como morado usted que es morado envenenado playa mahe que linda estaba su etacón gracias mahe si mahe que la barri bar no ya vamos a ver y si se conectan ahorita más de quinientas personas ok ok los rimos porque no dice mahe mi hermano que buen tatuaje dice el de la pierna ah por ahí ama es que se le ve y vele que tiene más arriba ahí mas ok voy con la vara de michael barantes compas para que ustedes me confirmen esto que yo le voy a preguntar en especial a los que son morados esto es una pregunta para los morados para usted michael barantes sigue siendo un ídolo del sapricismo que puta más que difícil es que vamos a ver me cuesta digamos como 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 le digo como separar el tema que haya jugado en la liga mahe pero para mí por haber tocado la liga ya es como que como que el mahe se bajó digamos de donde nosotros los morados lo teníamos mahe yo le quería hacer esa pregunta porque esto es un tema que jose que se ha tocado mucho y yo estoy a ver en cierta parte estoy de acuerdo con el mahe porque yo no yo no yo no sabía esto hasta que me lo contó cuando michael barantes se fue para la liga obviamente yo como morado me agüeve pero yo dije bueno mahe day uno no le puede ser cortar las alas a un mahe que day que sapliza desechó porque no fue que el mahe hizo las de no fue que el mahe hizo las de fonseca si no fue que el mahe hizo las de cachetón un ejemplo las de moya o las del mismo selso o campbell el mahe esa prisa le dijo ya no queremos que jugues más con nosotros si quiere retirar y se queda aquí el mahe dijo no yo tengo fútbol quiero jugar entonces en esa parte yo lo comprendía se fue para cartago mahe campeón y aún así cuando se fue para la liga el mahe a los morados nos volvió a echar a la bolsa cuando dijo yo soy morado así pero si sabe para que vea mi idea por dónde va la vara cuando el mahe dijo en la presentación de la liga yo soy morado todos los morados hermanos echó a la bolsa a todos los morados a mí no 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 seré el del 0.001 por ciento que no mahe o sea no no es que no es que tampoco lo haya odiado verdad pero para mí el mahe es como bueno pero digamos que todavía el mahe mantenía su estatus de ídolo todavía aunque se hubiera ido para la liga en ese momento y más al decir eso en la competencia de prensa pero resulta que eso yo no sabía lo sé por josé quesada mahe que el mahe cuando ganaron la final de copa de copilla verdad mahe el mahe empezó a cantar es para vos morado puto la puta que te parió me explico entonces tiene razón josé y el mahe todo estaba bien hasta que usted cantó esa pieza dayo para qué usted canta eso si usted realmente es morado y la vara mahe mahe no cante esa vara me explico y yo creo que tiene toda la razón y esa vara el mahe hizo que se le bajaron todos los todos los trofeos que tenía como como ídolo ahora va a ser un jugador recordado va a ser un jugador que va a ser como a sofeifa mismo borges pero mahe ya ese mahe se bajó solo y es una lástima por él porque ese mahe se fue de esa prisa siendo un ídolo aunque se haya ido para cartago y todavía hubiera seguido jugando se fue siendo un ídolo siendo un ídolo hace dos años mahe y ahora no es ídolo ni de esa prisa ni de la liga bueno yo le digo una vara ni de cartago o sea ya no es ídolo de ningún equipo yo le digo una vara también digamos tampoco fue como que al mahe así así tal cual le dijeron como que ya no lo ocupamos de ahí váyase si no fue que al mahe le dijeron de ahí mahe le podemos dar seis meses si el mahe también quería como año y medio exactamente si a usted le sirven seis meses de ahí se queda seis meses porque hay que ir midiendo porque recuérdese que ese mahe cuando se fue ese mahe jugaba los últimos diez minutos si si ya el mahe ya no era titular playo si zapriza lo hizo con con bolaños que bolaños todavía jugaba más mahe o sea me entiende que zapriza le dijo mahe di su rol ahorita va a ser no va a ser el mismo vas a jugar diez quince minutos te sirven seis meses no de ahí usted está libre de decidir para dónde se quiere ir y si quiere jugar más pero no fue como que zapriza le cerró del todo a las puertas verdad sino que nada más le puso condiciones yo lo que siento es que que feo para el mahe porque el mahe el mahe se hizo un mahe que es morado o sea el mahe el mahe por haber estado un año en la liga y tras de eso no ganó ni mierda con la liga mahe o sea ganó la copa de la americana o sea pero digamos el mahe no es un ídolo del liguismo o sea los liguistas no lo van a recordar como un ídolo nunca y veámoslo así mahe cuánto cuánto o sea cuánto fue lo que estuvo al antes en la liga un año un año en un año más y ese mahe hubiese jugado un año con el puerto o un año con liberia se lo apuesto que ese mahe estuviera atrás en zapriza para sus últimos seis meses que retirarse ahí cuidado y no que si es cierto lo que yo le digo pero un año un año un año ese mahe votó todas las posibilidades de retirarse con el equipo en un año no sólo eso es que no importa que no se hubiera retirado con zapriza ese mahe un año votó todos sus estatutos de ídolo de la afición zapricista ese mahe ese mahe hasta se le hubiera hecho un partido despedida en el zapriza exacto por lo mismo mahe pero y ahora no ahora ahí que vaya para no sé para el puerto y que le hagan un partido después y que se retire ahí mahe que lástima por barrantes mahe vamos a ver qué opinan aquí los compas tenemos ahorita 40 personas conectadas en tiktok mahe este mahe esta vara se queda no sé lo de la verdad es que yo no soy bueno para el iphone mahe está como pegado lo de los mensajes mahe lo de los comentarios ya ahora sí ahora sí le voy a leer ahí a ver bueno no sé hijo marisa que si se escucha más adelante más abajo se pasó con maico ah bueno se está conociendo a manuel mi hermano ah bueno si eso fue dice el mahe antes le cantó a zapriza cuando ganó la copa a las gatas presentado a Rachid Chirino ¿ya lo presentaron? mahe no creo que lo haya presentado ya pero si es un hecho si es oficial dice jorge abarca ya y el mahe tiene que comer pero al mahe se le pegaron muchas mañas de las gatas como las vacas la cagó dice Walt Monk si mahe mi hermano brinco que nivel dice Giancarlo Fonseca ah mahe que buena nota mahe y el 9 del Sporting obvio papi que bueno saber que está por ahí conectado mahe madre puta se me pasaron déjeme déjeme para yo leer ahí o sea se volvió muy llorón y todo lo justificaba y el mahe en zapriza no era así si al mahe se le pegaron es cierto lo que están diciendo estos mahe al mahe se le pegaron esas mañas se le pegaron las mañas del conformismo del busco unas cusitis porque perdí porque no gané porque me explico o sea todo era cusitis en cambio en zapriza ese mahe en zapriza no era así ese mahe en zapriza le ponía el pecho a las balas y decía mahe no mahe es que también sabe en parte hay que verla hay que ponerse en los zapatos del mahe verdad digamos mahe que pasa que en zapriza obviamente van a haber caídas pero muy contadas o tal vez varas que no son tan representativas pero es que en la liga mahe mahe yo siento que uno en la liga creo que lo que los liguistas hacen de llorar y esas varas es simplemente como para que se olvide un poco de lo que ellos están pasando yo siento que uno de los errores que para mí cometió a Rantes en la liga mahe es que el mahe llegó a querer o sea el mahe llegó a la liga intentando o querer ser un capitán mahe por más de que usted sea un mahe muy bueno en el fútbol nacional que usted tenga historia en ACL que usted tenga historia en zapriza que usted haya ganado el campeonato de Carthagos que es una vara histórica mahe por más que usted sea el Michael Barrantes de 38 años o 39 no sé cuántos tenía cuando llegó a la liga mahe usted no puede pretender llegar a la liga después de inclusive de haber dicho yo vengo aquí pero soy morado ¿verdad? usted no puede pretender llegar a la liga a querer ser un líder el mahe tenía que llegar a cumplir su rol pero el mahe quería salir a las entrevistas a querer ser un líder a afrontar a poner el pecho al mahe esa vara se lo tenía que dejar a Celso se lo tenía que dejar a Pipo en ese momento pero también también hay un montón de gente que debieron haberlo dicho mahe o sea gracias por la intención pero mahe este papel este rol le toca pero entonces ahí no lo hicieron ¿sabe por qué? porque no había bien en ese equipo porque exactamente ningún jugador ningún dirigente tiene los que ya usted sabe para salir y dar la cara ante todos esos apocos de pedradas que venían es exactamente que pasó un ejemplo cuando llegó que para mí vea que diferencia este mahe que le voy a mencionar es liguista en pedernido el mahe es liguista pero de ADN manudo loco pero ese mahe cuando jugó en esa prisa es un mahe que yo como aficionado morado lo recuerdo de tal manera que yo digo papi mahe ¿sabe qué? usted aquí en la cueva siempre va a ser bienvenido porque ese mahe que llegó fue un crack y no llegó queriendo jugar de líder de eso al pizar ¿se acuerda del pizar? el matador mahe ese mahe fue una máquina en esa prisa y se volvió para la liga sin tener broncas con afición sapricista y terminó siendo ídolo en la liga porque terminó haciéndolo bien mahe antes tenía que haber hecho eso yo vaya a la liga compra su rol tranquilo mahe ¿ves mahe? ahora y al pizar si se vino dolido con la dirigencia porque el mahe estaba lesionado y un poco de varas ¿verdad? también por ahí pero igual al final el mahe nunca dijo nada en contra de la liga ni nada y el mahe se dedicó a lo que él sabía hacer que era jugar un y hacer goles y digamos usted mahe y al pizar yo no creo que al pizar hubiera bueno aparte que el mahe bueno no sé si el mahe ya cuando volvió a la liga yo creo que si ya el mahe era más líder pero porque ya estaba más roco pero mahe como sapricistas ¿usted cree que ahorita usted cree que ahorita un ejemplo que venga Pipo a saprisa por ponerle un ejemplo es más un ejemplo real se lo voy a poner cuando llegó a saprisa Johnny Acosta ¿se acuerda? con Paté fue fugaz sí sí fueron como 6 meses ¿cómo llegó Johnny Acosta a saprisa? perfil bajo agachadito casi no había entrevistas y ese mahe había sido un líder en la liga inclusive hasta Nacele era a veces líder pero ese mahe llegó a saprisa agachadito ¿por qué? porque papi ahí hay mucho ADN Morado usted como exliguista usted no puede venir ahorita queriéndome jugar de líder porque yo como ADN Morado ahí estaba Weston ahí estaba Mariano ahí estaba este ahí estaba el otro no se lo van a permitir para usted entre un entre el máximo digamos líder de la liga y el máximo líder de saprisa para usted hay diferencias ¿en qué? en liderazgo en liderazgo sí es que no porque es que antes la liga si tenía líderes buenos o sea ahorita digamos los líderes de saprisa para usted están por arriba de los líderes de la liga ahorita pero históricamente hay muchos líderes de la liga que sí digamos en ese caso de lo que se nos está poniendo a Johnny Acosta para usted digamos cuando llega Johnny Acosta con su liderazgo por arriba habían líderes más fuertes en saprisa sí el mismo Ariel Rodríguez en ese momento creo que hasta Colindres estaba ahí Kendall Watson Mariano ahorita digamos si llega un más líder de la liga para usted sería igual sería igual o sea ahorita los líderes de saprisa están es que hay muchos es que en saprisa hay demasiado líder ahorita Ariel Rodríguez Kendall Watson quien de la liga como líder así ahorita saca o sea quien para usted quien es como el líder más el jugador que lleva en el liderazgo del equipo ahorita ahorita en la liga el que yo veo que lleva más liderazgo en el equipo de la liga es Moreira y ustedes no pretenden que Moreira llegue a ser líder en la prisa o sea sería un chamorro digamos más o menos como chamorro sería como llegó a como volvió chiquitico tranquilito sin hacer espavientos Esteban Alvarado ¿cómo llegó Esteban? en serio se lo ve así ¿cómo llegó Esteban? acaso que Esteban llegó y hacer polémicas como lo hacía en Heredia o como lo hizo en la liga porque no fue titular porque en la liga llegó lo contrataron y como solo ponían a Pemberton el maia jaló acaso que usted Esteban lo vio así en saprisa papi porque sabe que en saprisa no puede hacer esas varas pero digamos poniéndose el mismo ejemplo quedándonos ahí Moreira entonces estaría por debajo de Mariano Guzmán Waston de Ariel de Fidel Fidel o sea ese maia estaría como un raso digamos sí sí o sea ese maia estaría a la altura de Warren a la altura de Arboin de todos esos maia sí digamos Warren es un chamaco para mí sí a la altura de un Arboin a la altura de de un de un de un de un paradela maia serio maia es que maia es que es playo es por lo que es por lo que usted viene es por lo que usted trae en su espalda maia ya yo pensaría digamos sí obviamente no me gustaría que Osito llegue al 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 saprisa no va a llegar y sé que no va a llegar pero digamos yo hace más y lo veo como qué sé yo tal vez no al el tamaño de Mariano pero sí digamos como es que yo a esa prisa veo como Mariano y un medio escalón a Waston y después Guzmán Ariel y todo eso maia yo lo veo ahí como en ese tercer escalón lo que pasa es que nosotros los murados alardeamos mucho de esto y es tiene toda la razón del mundo maia o sea el ADN sapricista es una vara diferente maia o sea como yo como yo voy a dejar que a mi camerino llegue un maia que ha sido herediano que ha sido liguista y por ser herediano y liguista en sus etapas en esos equipos por default es antisaplicista que ahora de la nada llegue a querer ser líder en mi camerino maia el ADN sapricista es muy diferente en la liga en la liga en la liga pasó eso porque la dirigencia de la liga sacó a su ADN pero usted cree maia usted cree que que Celso Borges que este mismo maia Moreira que que el mismo Barrantes o ahora o ahora Campbell que Joaquín fueran ahorita los líderes maia y estuvieran ahorita digamos en esa posición de líderes en la liga si hubieran llegado en el momento donde estaba el Pato donde estaba Gualas donde estaba Marín donde estaba Pemberton tal vez tal vez hay un tema más allá de liderazgo y es el peso que tiene un jugador en un equipo maia y en esto hablo futbolísticamente digamos obviamente Osito tal vez es un tema de liderazgo porque ni siquiera en la liga ha sido como un líder así como nato pero Osito es el único que sale a dar el pecho a las balas Osito fue el único de ese equipo que perdiendo hace 10 días la final salió a recoger el trofeo de su campeón si si yo sé pero digamos a lo que me refiero es digamos quien o sea de la liga por ejemplo nadie puede prácticamente salir a poner el pecho si sus si sus armas son futbolísticas porque realmente ninguno lo está dando me explico Osito sí Osito sí exactamente entonces si un mae con esa credibilidad entre comillas o ese nivel futbolístico llega un equipo como Zapriza obviamente sí lo van a respetar o sea lo van a respetar un montón porque el mae el mae digamos ha hecho muchas varas muchas varas no pero sí el mae ha estado muy por arriba en nivel sí pero es el mismo ejemplo que yo le estoy poniendo a usted de Esteban Alvarado yo no estoy diciendo que Esteban Alvarado no sea respetado en Zapriza no 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 pero obviamente no o sea Esteban Alvarado no es un líder a ese más sí probablemente sí lo vayan a considerar en temas de no sé no de tomas de decisiones pero sí en muchas varas no pero digamos o sea veámoslo desde el punto aficionado que es como lo estamos hablando aquí nosotros en el podcast o sea si Zapriza ahorita estuvieran las vacas flacas como pasó cuando se fue Paté y que teníamos 15 partidos sin perder y no sé qué sin ganar y no sé cuánto y aún así quedamos campeones quién esperaba digamos si ahorita Moreira estuviera ahí como Morados esperamos que salga a hablar Kendall Mariano Fidel no Moreira que tal vez seca dos o tres meses de haber llegado ahí un ejemplo y aunque digamos Moreira salga lo que yo le decía yo estoy seguro que en el camerino le van a decir madre déjenos esa exacto exacto a lo que me refiero es que el madre si va a ser un jugador madre muy cómo le digo madre muy o sea va a ser un jugador muy pesado en un equipo como Zapriza si nuevamente estamos diciendo estupideces con eso verdad pero como digamos ese madre jugando en Zapriza si sería un madre que lo toma mucho en cuenta para mí es un poco diferente al menos con esta administración de Oriente Morado yo he notado que Oriente Morado tiene como muy puestos los estatutos de valores y principios del zapricismo porque cuando es más toda la afición morada no quería que volviera Esteban Alvarado de Zapriza la gran mayoría por todo lo que ya el madre había pasado que llegó a la liga que se echó una volada que siempre había sido Manu el madre llegó el madre dijo desde niño soy Manu verdad y después se fue para Heredia y todas las controversias que traía Esteban Alvarado en su espalda y todos los morados decíamos que ese madre no llegue ese madre llegó en los primeros calentamientos todo el mundo le chifló me explico y también decíamos este madre ahorita sale con algo ahorita sale con algo no sientan a chamorro ahorita ese madre sale con algo bueno pasó más de año y medio pasó año y medio donde el madre fue banca aceptó su rol aceptó su rol ¿por qué? porque el madre entendió que Zapriza es una institución diferente que se lo aceptaron en la liga se alabó los de la liga que se lo aceptaron en Heredia se alabó los de Heredia pero Zapriza no le acepta esas varas yo estoy completamente seguro pero digamos parte de lo que parte de lo que de la segunda oportunidad que le dio Zapriza bueno que le dio la afición de Zapriza al madre fue justamente eso que el madre tuvo esa humildad digamos para poder llevar un un rol diferente para poder adaptarse a ese rol que era un rol que para el madre nada que ver porque el madre siempre ha sido titular casi que en todos los equipos que ha estado ahí está Manu conectado dice Manu que bueno debe estar en el inodoro ahorita comentando Barrantes no es ídolo solo con vestir la camisa del rival de toda la vida si nos hubiera clavado nos celebra a mí me hubiese gustado ver que hubiera pasado si Barrantes clava Zapriza que le hubiera hecho un gol a Zapriza me hubiese gustado ver la reacción del madre dice este lo acaban de presentar dice Marisa a Chirino ok bueno es un buen jugador yo se lo dijiste para mí es una buena contratación y vuelve a Delfín que para mí es una buena verdad y el hecho de que ahora si nos vamos esto es algo que también podemos volver a hablar ya que estamos dentro de ese tema Chamorro va para Portugal la Estoril de Portugal primera división de Portugal que eso es una buena noticia o sea puede ser el puede ser el el Sporting el Jogadeira de Portugal puede ser no 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 puede ser bueno Sporting es que ya hay un Sporting pero mi ejemplo era que puede ser el Grecia desde primera división de Portugal pero está en primera división de Portugal que eso es importante yo creo que si este Mae Chamorro logra ser titular en 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 ese equipo Mae Chamorro va a ser el titular en la eliminatoria de la CL si va a un contrato de seis meses verdad de préstamo si ese Mae se logra adaptar y ese Mae logra una titularía en ese equipo no hay duda de que para mí ese Mae va a ser el titular de la CL aunque algunos quieran otros no ¿sabe por qué? porque Mae primero este DT ya le ha dado mucha confianza a Chamorro y segundo Dime tenés a un portero titular en tercera división de España y a uno titular en primera división de Portugal a quien preferís evidentemente lógica la respuesta pero también por otro lado yo me siento contento en el hecho de que Alvarado va a volver a ser titular en esa prisa estos seis meses y si Alvarado vuelve a su nivel ese es el portero que si necesitamos en la CL si pero no Alvarado es el que debería estar en la CL por el proceso que lleva la CL no creo que no ni por el tema de edad porque igual le está pasando ya mucho jugador joven exacto dice Jay Castillo saludos morados buena nota ahí está Jorge Abarca otro manudo que tiene el respeto de los morados la bala ¿ves? la bala esta comparación de la bala que dice es buenísima muy parecida a la del pizar ¿verdad? si la bala cuando tiraron una hamburguesa dijo que iban que iban a tirar varas en el estadio pasaba en todos los estadios y si ustedes aceptarían dice Walter Monge ¿ustedes aceptarían a Joel o a Celso de vuelta? no jamás no más o menos Joel es ¿cómo es? ¿quién puso él? Walter más o menos eso es como bueno no sé si usted es morado o o manudo ¿verdad? pero ya no creo pero pero si es manudo eso es como que como que vuelva a Medford digamos una hora así porque por ejemplo un man como Medford yo como morado no quisiera tenerlo se me ha hablado mucha mierda y se han envenenado muchos otros equipos yo no quisiera que vuelva es que ¿sabe qué es la vara? algo así sería como lo de Joel o o Celso para mí vamos a lo mismo vamos a lo mismo que hablamos ahora la forma en la que esos se fueron para allá y la forma en la que hablaron mal de esa prisa me explico y que no y que yo siempre he sido liguista y Campbell y que yo quiero que mi primer clásico sea de visita y me explico todas esas varas todas esas varas o sea jugadores como quien jugadores como quien que han estado en la liga si aceptaríamos de vuelta en esa prisa digamos no sé a ver un mae como el Calle Alonso en su momento si hubiera vuelto a esa prisa yo lo acepto calla jalo nunca habló mierda de esa prisa jalo hizo su trabajo en la liga tal vez es porque las personalidades de los jugadores son como más menos de conflicto exacto exacto si exacto es que yo creo que si usted quiere que las dos aficiones le tengan ese respeto un ejemplo machillo 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 triunfó demasiado en esa prisa como jugador y como asistente técnico un ejemplo este mae y es un ídolo a suárez que era de ligas menores de esa prisa si volviera esa prisa si totalmente si sabe por qué número uno mae bueno es un crack de jugador número dos nunca hablaba mal de esa prisa y número tres el mae se fue para la liga mae prácticamente es posible que el mae se haya ido para la liga y ni siquiera haya sido decisión del mae si porque se fue menor de edad probablemente fue una decisión entre el tata el representante si papi vea esta es la mejor opción vea me explico o sea ya me explico entonces si igual el mismo Ian Lawrence si pero Ian Lawrence no lo quiero pero si mae esas son las cosas que pasan ahora este se siente usted más tranquilo con que Esteban si vaya a ser el titular ahora desaparece el próximo torneo mae mae si si pero digamos si usted me pregunta a mi mae si usted me pregunta a mi si le estoy preguntando a usted ah bueno gracias mae yo preferiría que le den chance a Abraham es que si mae es el momento pienso mae es el momento porque mae porque todo el entorno de Zapriza es tan bueno el equipo es tan bueno digamos y está tan 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 bien conformado que es una buena oportunidad para que ese mae lo haga mae yo creo que Abraham hace rato se tuvo que haber ido a préstamo por lo menos seis meses algún otro equipo mae hace rato mae es más para mí Abraham debería irse estos seis meses que vienen a Santana una vara así mae me explico yo creo que Abraham se ha conformado mucho en ser tercer portero en Zapriza que ahora a huevo porque el destino se lo está poniendo así va a ser el segundo pero mae Abraham es un portero que hace rato nos pudiésemos haber ganado si exacto es que cuántos años tiene ese mae ya veinte veintiuno como veintidós tiene ya se le pudo haber dado más chance pienso yo mae por eso pero es que yo creo que el mismo mae tuvo que haber pedido la salida un préstamo me explico pero digamos ser titular tuvo un año en segunda por eso pero es que en este momento mae o sea yo sé que Alvarado y todos creemos también porque hay cierto sentimiento mae pero digamos lo ideal sería que pongan a Abraham mae para mí no para mí no es lo ideal para mí sí porque ya el mae ya tiene veintidós años para mí lo ideal es que el mae va a ser titular en el torneo de copa a cuántos años agarró la titularidad este Chamorro así Chamorro tenía como como veinte cuando llegó a esa prisa y duró como dos años igual ahí no 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 el mae llegó a esa prisa porque estaba estaba Aaron Cruz el mae llegó a esa prisa los primeros seis meses el Chamorro ahorita tiene dos años y medio está en esa prisa los primeros seis meses el mae fue banca empezaron los otros seis meses del mae el segundo semestre del mae con Justin y el mae todavía era banca se lesiona a Aaron y ahí es donde ya no lo sienta más Justin por eso pero cuántos años tenía ese mae sí como veinte el mae venía el mae venía de jugar en primera pero es que pero ya el mae venía de jugar ya el mae había sido titular en primera división casi que todo un año con Carmelita ya el mae había sido titular creo que un año seis meses con San Carlos me explico es muy diferente la experiencia que ya ese mae tenía a la que tiene Abraham ¿sabes qué es lo que pasa? vea por ejemplo esto que pasó en el Classic bueno en la final mae si de verdad si hubiera jodido Alvarado mae iba a jugar un portero que tenía un partido o menos de un partido en primera división eso es lo que le estoy diciendo playo tienen que por lo menos mae no sé no no el mae va a jugar el torneo copa sí pero es que no es el torneo copa porque es que el torneo copa se va a enfrentar contra Quepo se va a enfrentar contra Venanitos FC y todos esos equipos pero entonces ahí es donde usted inconscientemente me está dando la razón de lo que para mí ya tuvo que haber hecho esa prisa mae que es yo se lo dije a usted Chamorro ya había comido todo un año o año y medio con Carmelita en primera división y tuvo la experiencia de haber descendido con ese equipo tuvo un año jugando en primera división con San Carlos y de ahí el mae da el salto o sea prisa habrán mae habrán ya su mae que ese mae se tuvo que haber ido para Liberia para Juana algún lado hacer titular no así no así vea yo le digo una mae necesita la experiencia de jugar por eso sí pero digamos yo ese mae lo veo como portero de esa prisa ahorita no digamos digamos viéndolo así porque tal vez el mae no ha tenido muchos partidos pero digamos yo le pongo un ejemplo usted lo que quiere habrán es que el mae sea como como el mismo Alvarado el mismo Keylor que no ocuparon pasar por ningún filtro exacto mae que sea el proyecto de esa prisa y como usted sabe si el mae está para hacerlo o no que pasa cuando cuando esa prisa va no sé mae a jugar contra Santos y mete a un montón de mares a debutar porque no ponen en un partido contra Santos o un partido un poco más sencillo más fácil yo le voy a decir una cosa yo le voy a decir una cosa mae sobre Isai que le metió un pichazo al micrófono yo le voy a decir una cosa mae en esa prisa a ver mae para no decirlo de una forma fea lo sé lo sé por mi hermanillo y porque también se ha visto la vara mae en esa prisa está está no se está yendo más como por por el talento o por las condiciones sino o sea no estoy diciendo que Abraham no tenga condiciones para mí el mae es un mae que cuando ha jugado lo ha hecho bien y ha demostrado pero digamos mae se está yendo más por un tema de derecho de piso de quien tiene más tiempo en ese en ese lugar verdad porque dicen mae y lo han dicho mucho y hasta el mismo Roger Mora salió diciéndole una vez mae que este carajillo Isaac Alfaro que es el que está detrás de Abraham es mucho mejor que Abraham mae pero todo el mundo habla de Abraham porque Abraham es el que tiene por derecho de piso que está de segundo son varas que a mí no me cuadran pero yo digo mae para mí tiene que ser el que sea mejor porque mae esto que yo estoy diciendo no puede ser pura mierda porque si un día sale Roger Mora a decir lo más parecido que he visto a Keylor desde hace años es Isaac Alfaro porque no lo dijo Abraham pero quien tiene el derecho piso Abraham entonces ves mae bueno si si digamos igual uno por ejemplo yo le puedo asegurar a usted que del 100% de los aficionados morados el 95% desconocemos de la vida de Isaac Alfaro y lo vea que el 95% desconoce Abraham se fue como dos meses a una pasantía y siempre el que calentaba en los partidos con los porteros titulares era Isaac y nadie le presta atención por eso exactamente entonces mae y ahí obviamente eso se sale como del conocimiento de los aficionados y los aficionados quieren que le den chance a alguien diferente mae o sea o a un proyecto o a alguien que en algún momento porque tampoco es que al varado le quedan 5 años esa prisa mae dice mae y el carajillo que viene del puerto dice Mark cual carajillo que viene del puerto mae dice Chamorro entró de titular porque Aarón fue a la cele y no le respetaron el campo no fue porque fue que Aarón se lesionó ajá dice la posilga Ricardo Zapriza se está cayendo a pedazos hasta hay ratas hablen de eso lilas dice onomatopeya eh onomatopeya no merecía ni que leyera yo su comentario y un mae que no tiene ni nombre ni poto perfil este Medford se cerró las puertas solo dice Mark mae si totalmente de acuerdo con toda la blada de mierda que Medford en ese momento estando en el era diablo de esa prisa mae que mae que son las varas que yo creo que ellos tenían que haber tenido un poco más de inteligencia emocional porque una cosa es que usted tenga broncas una cosa es que usted tenga broncas con la dirigencia del momento que mae tiene broncas con Horizonte Moradito y toda la gente a que mae que usted tenga broncas con la institución y con la afición porque mae estas varas son empresas yo sé que son empresas la liga es una empresa la liga es una empresa los equipos son empresas pero la diferencia que tienen estas empresas es que estas empresas realmente el alma de esas empresas son los aficionados entonces el mae no se le cagó a Moradito no se le cagó a todos a los Morados entonces mae eso es lo que estábamos hablando la vez pasada del paté hay que ver cómo se desenvuelve el paté en esa parte porque sabemos que va a dar el mae en la cancha pero digamos cuando ya le toque un partido contra Zapriza y hablar de Zapriza o hablar de la afición de Zapriza o así ahí es donde se puede caer un ídolo para Zapriza si exactamente y mae dice Marisa que hablemos un poquito de Rachid la semana pasada habíamos hablado de Rachid quiere decir que Marisa manda huevo no vio el podcast el semana pasada pero mae yo le decía a este mae que para mí Rachid Chirino es una buena contratación este mae dice que todavía lo pone en tela de duda para mí Rachid Chirino viene siendo un mae como que para mí va a dar muy buenas muy buenas sensaciones inclusive más de lo que de lo que hizo ahorita en este campeonato Luis Díaz para mí Rachid Chirino va a ser como un Jimmy Marín como un Randal Leal y ese mae un año otra vez va jalando probablemente va a poder la MLS porque ese mae está muy chamaco Marisa yo también yo le decía a Cris y cuando incluso cuando Rachid Chirino estaba aquí en Santos creo que fue en San Carlos para mí el mae era como tipo Álvaro Zamora cuando se fue aquí que es un mae que enfrenta y llega un momento la mayoría de sus jugadas se vuelve para asegurar para mí es así si que yo digamos que yo si usted me pregunta yo mae yo no recuerdo que Rachid Chirino fuera tan así como usted lo dice es que mae con Zamora a ver y de aquí vamos a hablar de una vez ahorita de la CL porque ya hay que entrarle al tema de la CL mae usted vio el partido de la CL si como jugó Zamora jugó igual que como no muy bien si ya se le nota algo diferente si el mae más punzante usted no lo vio no no pudo ver el partido eso de hecho yo le iba a decir a usted digamos no me extraño que usted me dijera nada porque yo sé que a usted Zamora como jugador no le encanta a ver les voy a explicar por qué Zamora no me encanta o sea para mí es un buen es que es a la vara porque yo critico a Zamora porque me parece que es un mae que tiene mucho talento para no hacer lo que debe hacer ya porque el mae está haciendo lo que ¿cómo es la frase? ¿cómo es la frase mae? el mae no está haciendo lo que tiene que hacer para sí hacer lo que tiene que hacer sí mae vean les voy a explicar la vara con Zamora compas la vara está así Zamora mae por el talento que el mae tiene y por eso es tantas mis críticas con Zamora mae el mae era un mae que tanto en Zapriza como en la CL mae y hasta recientemente en los últimos fogueos de la CL este de Uruguay no lo cuento bueno lo vi ya está mi hijo que lo vi diferente pero inclusive hasta en el mismo repechaje creo que fue contra Honduras lo vi igual y yo decía mae que putas un mae que si usted tiene mae si usted tiene un extremo ya sea polizquierdo pero la derecha usted que espera que ese extremo haga lo que hace un paradela viene en cara se quita dos maes hace un dribbling papá hace un centro va a línea de fondo hace un pase de la muerte que sea peligroso que meta los defensas en el área exacto que se meta porque se quitó dos maes se metió al área sacó un tiro esquina algo así mae a Zamora siempre que le daban la bola el mae la sostenía dos segundos se le devolvía el mismo mae que se la dio mae siempre era igual el mae nunca encaraba nunca hacía un dribbling nunca hacía un centro entonces ahora a mí no me cuadraba de hecho en este partido para decirle que él fue la sensación de ese partido al chile mae bueno sinceramente le voy a decir me alegra me alegra porque para mí ese mae tenía que dar ese paso sí el mae digamos igual hacele jugó mucho por el lado de él y el mae así enfrentaba mucho o sea vamos a ver intentaba buscar el área para causar peligro justamente y de hecho el penal que hicieron fue una jugada de pared que el mae hizo no sé si creo que fue con con Contreras entró al área y cuando se le abrieron dos defensas inteligentemente el mae tocó la bola y dejó que lo chocaran entonces penal y todo pero igual el mae intentó entrar por un lado o sea cortar hacia el centro o ir al fondo el mae sí tuvo muchas variantes que dicha mae porque inclusive con todo eso que yo venía hablando del mae y también usted me ha dado la razón el mae fue para mí sin mérito alguno al mundial de Qatar porque el mae no tenía o sea el mae no hacía gran diferencia en nada explico pero igual no solo él fueron muchos que no habían de haber ido Carlos Martínez Douglas López explico ya esos son otros 100 pesos mae pero bueno ya que estamos hablando de la CL mae yo no vi la mejenga evidentemente estamos hablando de que mucha gente habla de que mae era la sub 20 de la sub 20 de la sub 20 de Uruguay pero mae el equipo esta selección que estamos viendo es una selección extremadamente diferente el mae o sea ahí solamente Calvo era el único en esa titular mae que usted conocía realmente si realmente esto sí fue un recambio totalmente exacto y mae y a mí bueno Ian bueno yo vi los mensajes de los compas en el libro que mae que lindo está jugando la CL alguien puso por ahí Ian me dijo también después como mae me ilusionó ver a esa CL jugando usted mae que piensa pues yo no vi el partido pero sí he escuchado muy buenas opiniones de la gente mae vamos a ver el tema es que la sensación que deja la selección fue más o menos aquella que dejó cuando le ganamos a Canadá no sé si se acuerda aquí que le ganamos aquí 1-0 exactamente que fue una una selección más emotiva más este con más recorrido porque obviamente son jugadoras muchísimo más jóvenes más intensos más intensos exactamente como intentando mostrarse más tal vez no tanto la de Canadá la que se le ganó aquí a Estados Unidos que ya estábamos clasificados al repechaje que le ganamos aquí a Estados Unidos sí 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 más bien sí sí a Estados Unidos sí que entró toda la chamacada digamos y sí más o menos esa fue la sensación que dejó como le digo muy esforzados todos corriendo pero mae yo le voy a decir una cosa porque obviamente a este DT se le criticó mucho al principio que mae se fue 40 días que no sé qué que no sé cuánto yo al mae siempre le di un beneficio de la duda porque yo decía igual eran vacaciones estábamos en diciembre muchas varas bueno x ya es un tema pasado pero al menos después de lo que pasó con Panamá que para mí sí sí fue el único error que el mae cometió querer venir a ganar el partido contra Panamá de una vez que eso no tuvo que haberlo hecho después de eso los fogueos los fogueos que se habían jugado contra El Salvador y el repechaje que se jugó contra Honduras mae a mí ya me gustaba esa CL la veía diferente mae sí veía sensaciones diferentes mae y mae y es que estábamos acostumbrados a que la CL cada vez que entraba alguien que no era la base mae lo hacían mal se veían mal y este entrenador yo veo como que les está dando tanta confianza a estos jugadores que los mae lo están respaldando lo bueno mae digamos como se ve a nivel del sistema de juego sin entrar en comparaciones lo bueno que nos ha pasado como selección mae es que de un montón de mae se fueron entonces y se fueron a huevo sí sí se fueron sí se fueron entonces qué pasó digamos o qué le pasa al Tico en esos momentos de lo que más o menos le pasó a Zapriza en este torneo verdad que por obligación por obligación tienen que entrar jugadores y ahí es donde se va formando el carácter en selección para mí entonces qué pasa todos este poco de chamacos dicen yo creo que es el chance el momento que tenemos y han jugado bien realmente han jugado bien de hecho a mí como morado me cuadró mucho ese mae Mitchell de la liga sí yo escuché eso que el mae jugó muy bien muy bien en la marca de hecho el mae de la liga lo ha venido siendo muy bien se ve con un carácter bueno aplomado fuerte pero muy al balón es que sabe que es que a Mitchell yo lo he visto bien que el mae es bueno en juego aéreo el mae tiene buena salida tiene buen pie es fuerte es rápido no solo fuerte es rápido entonces mae yo creo que sí a mí me ha gustado Mitchell en la liga sí 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 el mae jugó muy muy bien mae qué dicha mae ahora igual a esta CL le hacen falta todavía jugadores consulta jugó Brandon Aguilera jugó sí como lo vio porque Brandon Aguilera para mí ha sido una de las grandes decepciones de la CL mae sí mae para mí no más de lo mismo más de lo mismo mae o sea no ¿cuándo será el día que ese mae se va a poner realmente? vamos a ver Brandon no es un es justamente eso que se está diciendo tal vez es porque nosotros esperamos un montón de Brandon mae o sea esperamos que Brandon sea nuestro Brian Ruiz o sea nuestro Pateo el Pato López y el mae digamos ¿cree que le hemos puesto una carga además? voy a hacer un voy a hacer algo ahí igual lo mismo una comparación para que más o menos se entienda cuál fue más o menos el nivel de ese mae es como decir que usted quiera que Brandon sea Mariano pero es José Hernández ok me explico que juega bien pero cumple que se pone pero no es que usted diga uff mae lo quiero todos los partidos de titular digamos porque no es que juega mal el mae intento digamos es muy seguro en la mayoría de sus pases pero no hace nada extraordinario ahora le quiero consultar por otro bueno ahorita que estamos hablando de Brandon pero si digamos ustedes que Brandon es un mae que se puede seguir rescatando que el mae conforme en el proceso va a ir agarrando más si lo que pasa es que si hay que quitarle un poco como esa ese peso como ese peso la presión como ese peso de que lleve la selección digamos ok entonces a alguien que si necesitamos que lleve la presión ahí en la media que a mi me ha gustado bueno siempre para mi es un buen jugador pero ahora me ha sorprendido más por lo que ha hecho en Zapriza y por lo que hizo en el repechaje contra Honduras que yo digo al menos por lo que yo vi por lo que se ha visto en Zapriza para mi es quien va a llevar las tafetas de la media cancha de la selec por eso le pregunto ahora como lo vio Jefferson Brenes si madre lo que pasa es que el tema de Jefferson es complejo madre porque tiene también esa posición a Galo y Galo la verdad es que ha estado más cortador no crea ese madre llega mucho al área de hecho ese madre llegó mucho al área si de hecho vi que tuvo un cabezazo llegó bastante al área entonces digamos si usted pone a Jefferson que Jefferson es un 8 ese 8 lo puede hacer Galo bien bien porque Galo es 5 digamos 5 y 8 verdad es contención y es un medio centro y con Jefferson usted tiene un 8 ah pero porque no podríamos jugar con los dos como cuando Guima jugaba con Pati y con el Pato madre o sea las comparaciones son muy odiosas evidentemente pero madre pero digamos para mi Galo es que sabe que es que yo a Jefferson le he visto muy buena técnica para el pase filtrado para darle salida al equipo o sea el complemento yo no sé sabe que la vara que yo creo que Jefferson madre ha agarrado tanto de Mariano como que el madre o sea Mariano lo ha escueleado tanto que este es un Jefferson diferente al que estaba en Herediano madre si de hecho digamos el tema digamos yo a Jefferson si lo vería en no sé madre como en perdón dice Fabián Aragón saludos Zorro que es de San Carlos Jefferson dio un giro cuando ingresó que le dio un giro a la CL digamos si de hecho digamos yo a Jefferson lo veo más como en como en estilos de juego digamos como que la CL quiera salir de tal forma o de cierta forma tal vez un poco más equilibrado o algo así vería Jefferson pero si uno quiere ver una CL como como intensa digamos yo no veo a Jefferson yo veo a Galo porque Galo Galo corta más recorre más bueno a mí me gustaría los dos pero utilizando utilizando a a Jefferson no tanto en la función de cortador sino dándole ese brete a Galo que es más que es como más aguerrido más fuerte más rápido y dándole las balones en salida a Jefferson yo creo que bueno Jefferson es un Mike que yo creo que ahorita es el que ha demostrado que puede llevar como ese estatuto de creativo en la CL lo bueno de Jefferson es que digamos Jefferson ha hecho como que se salga del mapa a Guzmán y por un tema de edad lo veo justo digamos que Guzmán digamos la gente decía más es que necesitamos un Mike como Guzmán pero ahí se pone en duda por la edad lo bueno de Jefferson es que obviamente siendo un jugador muchísimo más joven ha sacado como el mapa a Guzmán dice Jorge Abarca aquí voy leyendo algunos comentarios compas dice Jorge Abarca que desde la mejenga contra Argentina Keylor lloró porque no estaban los compas que ya el Mike fijo ojalá sabía que iba a jalar dice JBG lo de Brandon es simple construcción de la prensa nunca fue algo extraordinario puede ser dice Walter ya vieron el video de esa prisa presentando a Rachid no lo he visto ahorita lo voy a ver aquí está Gio dice yo jugué con su hermano soy Gio no sé cuál Gio es no lo recuerdo pero buena nota que está aquí conectado es que no le veo bien la foto dice JBG dice Brandon Brandon es como un Estrada como Diego Estrada o como Manfred Russell solo prensa lo que tiene bueno hay que ver hasta dónde se le da cuerda sí sí pero como le digo vamos a ver volvemos a lo mismo acuérdense de Estrada Estrada no era un mal jugador en la serie pero no hacía nada extraordinario sí 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 dice Gio que jugaban esa prisa con Ian pero no ya 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 me acordé cuál Gio claro sí sí bien bueno este bien bueno saludos viejo que buena nota que esté por aquí cuando juguemos palco de pie contra TV más sí 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 de hecho sí man este vamos a ver dice hola y la camisa para cuándo jaja dice Dani Dani lo que hablábamos los dos manudos en estos dos podcast después de que esa pisa quedó campeón que diarrea que aquí que ya esperamos no sé si la otra semana vamos a ir a la a la productora pero la próxima visita a la productora es cuando los dos manudos tienen que ir y llevarme las camisetas sería lo lógico lo lógico dice Fabián es que el fútbol de hoy es más de movilidad Jefferson tiene un estilo de juego rápido y buena salida sí maio sí 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 dice Marlon ese Brandon es una pega eh Brandon es buenísimo el Modric Tico dice este maio nomatopeya que es un un troll que está por aquí colado dice Brandon Jorge Brandon ocupa fugearse afuera para que jueguen a cele ya estamos ya estando aquí el olvidado ma es que sabe que es que Brandon no juega donde está en Inglaterra no sé dónde putas está ma es es que también el ma tiene tiene que también ponerse la leva donde está porque le ha costado mucho fuera y lo triste es que va a terminar justamente como decía ahí alguien como Estrada que Estrada fue estuvo un montón de tiempo fuera del país y vino como uno más y volvió como uno más ojalá que no ojalá que no porque le deseamos el bien al chamaco por el bien de nosotros como chicos pero si por la víspera de esa caldía es lo que uno ahorita más o menos cree exactamente otra pregunta playo que hemos estado hablando mucho de los porteros como vio a Patrick tampoco fue como que tuvo muchísimo lo que sí me gusta lo que me contó bien es que sí tuvo un par de salidas ahí seguras exactamente lo que sí me gusta el ma es que el ma sí tiene mucha presencia y en el juego aéreo sí se ve muy fuerte digamos ok o sea el ma se ve que cuando va a salir se le ve presencia va a dar fuerte sí no es como digamos es que a mí me da cólera bueno osito chamorro arón todos esos ma es que les da miedo o sea ellos salen pero es como con miedo que uy este ma es que sale a matar ese ma es que sale muy fuerte y sale muy arriba entonces bueno esa es la vara esa es la vara que qué bueno ahora que bueno que el chamorro sea para para Portugal porque hay que ver ahora cómo evolucionar deberíamos de ver una evolución buena de chamorro ya o sea por el tipo de entrenamiento y el tipo de exigencia que va a tener allá deberíamos de ver un chamorro en seis meses diferente en ese aspecto ves porque hay que quejarse de varas o sea también yo sé que se le ha dado mucho palo a chamorro y toda la cuestión porque el zapricismo muy duro a veces pero dígame usted en este campeonato qué error feo tuvo chamorro 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 no chamorro no estuvo para nada mal se le critica por lo de la expulsión que sí que fue una cagada la expulsión pero antes de esa expulsión hizo un tapadón de chique sí playo pero también es que seamos honestos o sea el madre no es un mal portero no es un mal portero pero también estos últimos torneos le ha topado con la fortuna digamos de que esa prisa está muy bien sí 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 ahora también vuelvo y repito lo que yo le he dicho yo hasta anteriormente chamorro todavía no está en su prime es que ese madre está muy chamaco es que ya tenemos rato de verlo jugando un madre tetracampeón y yo estoy y dice madre ya 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 pero chamorro no tiene ni 25 años lo que sí creo lo que sí creo que chamorro le va a ayudar un montón o casi que por obligación va a tener que hacer es el tema del peso sí el tema del peso ahí le va a ayudar un montón y ya obviamente el madre con menor índice de grasa y demás el madre va a ser un poco más ágil para mí bueno esperemos que el madre realmente la olla venga a Portugal y ya para ir terminando ahora sí para ya cerrar el podcast por aquí playo vamos a vamos a a conversar sobre algo muy importante que sucedió este fin de semana madre ah sí verdad el amado Real Madrid historia que tú hiciste historia por hacer el Real Madrid dijeron por ahí madre qué fácil verdad esa mejenga sí me la eché madre definitivamente definitivamente perdón definitivamente el Real Madrid madre simplemente a veces da la sensación como que juega con sus rivales en el buen sentido de la palabra como que los ilusiona como que como que prueba digamos digamos prueba y dice madre lo que pueden hacer muchos unos goles vamos a dejar a ver hasta dónde ajá esa fue la sensación que dio el primer tiempo exactamente entonces y con Ancelotti que es un monstruo madre madre y es que en el segundo tiempo salió ya ahora sí sabiendo hasta dónde puede llegar el Borussia todo mundo sabía madre yo creo que ya todo mundo lo sabía que cuando el primer tiempo terminó todo mundo sabía ya Ancelotti va a ir al camerino y les va a decir ahora sí salgamos a jugar ahora sí no así es que Ancelotti madre de verdad se ve se ve el cambio pero no solo eso usted en el primer tiempo ve que al Madrid el Madrid el primer tiempo no hizo ni un tiro a Marco y usted ve en el primer tiempo que el Madrid el Dortmund tuvo tres cuatro opciones muy claras que Courtois fue figura y usted ve a Ancelotti tranquilo porque también el Madrid dice tengo jugadores tan buenos mahe ya que mahe y el mahe sabe que no el mahe sabe que no lo sorprendieron digamos ya el mahe tenía en el radar digamos en la perspectiva que el que el partido del Borussia iba a ser así que iba a ser transiciones rápidas y todo lo que hicieron y no solo eso yo creo que también el mahe sabía que el Borussia que el plan del Borussia era mahe echar toda la carne el asador en el primer tiempo para ver si encontramos el gol y echarnos atrás porque mahe es en el momento donde tenemos toda la energía toda la intensidad porque ya después en el segundo tiempo nos va a ir feo exactamente entonces de hecho Ancelotti yo creo que mahe era planificado el primer tiempo cuidar el cero atrás de hecho creo que esa tranquilidad de la que usted habla es que Ancelotti dijo mahe es lo que yo había pensado lo que yo había planeado si ya yo había planeado eso ya sé también que voy a hacer en el segundo tiempo que me va a funcionar mahe no solo eso saber que tiene la calidad de jugadores que el mahe tiene la tranquilidad de que tiene la calidad de jugadores que de verdad van a hacer lo que el mahe planea y mahe no solo eso digamos el Madrid ha venido ganando año tras año tras la salida de cada uno de sus ídolos o cada uno de sus referentes mahe así fue cuando se fue Cristiano mahe cuando se fue Benzema cuando se fue bueno Bale y todo un montón de mahe si si Keylor cuando también antes de él vamos antes de ellos ya se había ido cuando se fue Raúl mahe me explico año tras año mahe han ido ganando a pesar de que han visto como digamos disminuyó su potencial en ataque hace año y medio hace año y medio se hablaba de mahe el Real Madrid está en un recambio hoy hoy es una realidad pero un recambio que nunca se vio que nunca se notó porque fue un recambio ganador mahe y ahora digamos por ejemplo ahora se va a Cross viene Mbappé viene Mbappé viene Hendricks bueno que no sé si al final va a llegar que es un delantero brasileño demasiado bueno mahe y mahe va a ser lo mismo digamos no sé hasta dónde va a parar el Real Madrid mahe o sea realmente digamos los demás equipos si ahorita mahe que el Madrid digamos venía digamos con jugadores no tan de renombre mahe es que yo le voy a decir otra cosa mahe no sé qué va a pasar ahora que se va a perder es algo muy vacilón porque mahe si con un recambio entre comillas el Real Madrid viene y es campeón de la liga y campeón de la Champions mahe mahe esos hijueputas hacen que aún más le sigan teniendo miedo en Europa porque mahe un ejemplo el City el City tiene una una un mejor una mejor cohesión de equipo tal vez hablemos de jugadores no hablemos de jugadores o sea creo que sí tiene creo que sí tiene mejores figuras en ciertas líneas ¿verdad? que el Real Madrid digamos para mí sí tiene mejores jugadores mejores jugadores hasta en la defensa que el Real Madrid de la media digamos exceptuando a Kroos que el Real Madrid pero mahe es un mieditis a la camisa del Real Madrid mahe y ahora aún más y ahora que llega Mbappé aún más yo creo que a veces el Real Madrid gana pura camiseta mahe sí sí digamos lo respetan mucho el Madrid sí lo respetan por demás lo respetan demasiado entonces obviamente cuando el Madrid ya quiere ofender que no es el mismo respeto que le tiene el Madrid a los demás futbolísticamente hablando a los demás equipos mahe mahe para mí hay algo importante acá que ya yo se lo ya lo habíamos hablado hace unos podcast atrás mahe que para mí ahorita no hay duda eh digamos todavía faltan 6 meses vamos a ver que va a ser en la Copa América pero para mí mahe este año mahe para mí no hay duda que este año tienen que darle el Balón de Oro a Vinicius mahe mucha gente habla de Cruz Vinicius o Bellingham mahe para mí mahe para mí Vinicius ha hecho más que Bellingham o sea no estoy no estoy para nada mahe menospreciando a Bellingham mahe pero para yo se lo dije a ustedes pasada para mí Vinicius si ahorita está un escalón más arriba de Bellingham es más determinante pero es que ese es el mismo tema que hemos hablado mahe el delantero es más visible si mahe pero igual o sea o sea realmente para mí para mí más completo y todo lo que ha hecho en esta temporada para mí Bellingham mahe es que sabe que es lo que pasa que Vinicius es demasiado determinante adelante mahe pero es que es por lo mismo demasiado determinante mahe es que usted le da el balón a Vinicius y usted sabe que algo bueno va a sacar mahe si pero por lo mismo yo entiendo todo lo que usted está hablando de Bellingham por eso es que un portero nunca va a hacer balón de oro el que estuvo más cerca de lograrlo en algún momento creo que fue Neuer o Fong pero mahe o sea y si vamos a lo mismo o sea entre más solo una vez hubo un balón de oro que fue un defensa se acuerda Canavaro Canavaro porque mahe pues ese mahe venía a ganar el mundial ganó el mundial exactamente pero mahe este para mí o sea pero digamos usted habla de Bellingham todo bien pero para usted si se lo dan el balón de oro a Vinicius que no cualquiera de los dos pero digamos yo porque creo que Bellingham ha sido más jugador digamos más completo para mí para mí ok mahe bueno ya ahora sí para terminar ya el podcast se nos adelantó bastante mahe yo quería hablar un poquito mahe de yo hice una encuesta en el instagram verdad de lo mejor del torneo pasado mahe entonces terminemos con eso mahe este voy a leer aquí estos comentarios nada más dice Davis dicen que también va a llegar mahe Alfonso Davis salió al Madrid Jorge mahe el Madrid da chance para darles ventaja y después tome pero contra Heredia Anacueva y en otros partidos Chamorro así a cada salida de terror sí pero eso fue empezando en Zapriza mahe ya después el mahe se vio mucho más seguro dice Argentina gana la copa américa y doña FIFA se lo dan a Messi este creo que se lo va a llevar al Brasil mahe salgase del live playo y métase al instagram compas vamos a hablar un toquecito mahe este de de una encuesta que yo hice ayer en el instagram mahe de palco de pie sobre cómo quedaron las votaciones de lo mejor del torneo pasado mahe entonces vamos a ver cómo aquí estoy en el palco de pie mahe vamos a ver mahe vean mahe yo puse la vara así a ver puse quién era el mejor jugador y con con un 79% mahe salió ganador para Dela por encima de Mariano mahe sí es que es lo mismo también puse Andy Rojas y también puse yo el Campbell mahe pero este para Dela salió ganador mahe por mucho mahe o sea 79% mahe que es caro usted poner a Joel Campbell ahí mahe no era para que no se me resistieran que no se me resistieran mahe este ok compas estoy terminando con esta toma de aquí porque ya la GoPro ya está demasiado caliente se me está apagando mahe dice mahe el mejor portero 66% todo el mundo bueno la gente votó por Moreira y un 20% por Chamorro usted parece que está bien Moreira está bien si este el mejor DT un 85% el Eterno este por todo lo que pasó mahe todas las si las vicisitudes las vicisitudes exacto mahe un 9% Guima y este un 2% que me parece altísimo me parece altísimo Guima además para mí el segundo lugar debía haber sido Medford si Guima digamos empató la mayoría de sus partidos le ganó a no sé quién y perdió los más importantes exacto y no solo perdió el más importante lo perdió horrible perdió los más importantes porque contra media perdió también si es cierto mahe puse el mejor jugador novato yo puse tres opciones Andy Rojas la segunda opción que yo puse fue Andy no pero no sé cuál otro y la tercera opción fue mahe la verdad este semestre chamacos nuevos no salieron mahe ganó Andy Rojas con un 55% y un 32% puso que la verdad no salieron chamacos mahe o sea es que yo no puse aquí a competir a Warren no sé mahe porque ya Warren ya tiene su rato de estar jugando también me explico un mahe si me puso uno que me faltó no Taylor ya tiene rato de estar jugando uno que si me faltó y tiene razón que mahe me comentó ahí que creo que pudo haber sido la competencia Andy Rojas mahe Douglas Equeira Douglas Equeira tal vez yo creo que los dos son 50-50 mahe este aquí puse el jugador de excepción mahe y ganó con un 56% de Líaz Aguilar pero no vi que pusiera Campbell ahí no porque es que para mí Campbell no hizo del todo un mal torneo mahe es que mahe es que en la liga todo está mal mahe Campbell fue lo mejorcito que se vio mahe para mí Campbell no Campbell decepcionó el torneo anterior pero este el apertura digamos pero este pero es que digamos por la magnitud de figura que es Campbell o sea para mí la magnitud de la figura de Campbell está por debajo de lo que hizo de lo que no de lo que dejó de hacer Aguilar si pero no pero para si o sea para mí si digamos se esperaba más de Campbell siempre se espera más de Campbell pero para mí no cae en el punto de excepción es que Líaz mahe mahe dejó el equipo en el suelo bueno o sea desapareció en cambio Campbell siempre aparecía en algunos partidos mahe también el DT el entrenador de excepción ganó con un 43% el Paco Palencia mahe y en un segundo lugar Carevic también aquí si puse como excepción aquí mahe con 21% mahe pero si Paco Palencia una excepción total sin duda se esperaba demasiado mahe exacto y ya las dos últimas compas puse el equipo de excepción con un 61% Cartago mahe totalmente que duro para los Cartagos si mahe Cartago fue una excepción ese torneo horrible mahe horrible imagínese que Cartago siga así mahe en un año lo estamos casi que descendiendo claro y no solo eso mahe vea quien quedó en segundo lugar como equipo de excepción lo puse aquí porque para mí si era un equipo fue un equipo de excepción herediano mahe con 25% todo el torneo casi que todo el torneo en primer lugar mahe que la sensación en conca champions no sé qué quedan de segundos le quitan el primer lugar mahe y caen como una mierda contra la liga si cayeron feísimo y no solo eso mahe ni un solo penal anotan mahe o sea ya y la última mahe la mejor novela yo puse como mejor novela la hamburguesa en el Morera Soto Jafet y Kevin Cabezas en el Rosabalito ¿se acuerda? Jafet mahe guindaba un poste mahe diciéndole por eso no te contraté por perra por malo las madreadas de Horacio Esquivel en el Camerino y en el Zaprisa mahe que por eso lo echaron si si y las expulsiones de Zaprisa en el Morera Soto ¿cuál fue la mejor novela? la hamburguesa la hamburguesa con un 42% y con un 30% mahe quedaron las expulsiones en el Morera mahe las expulsiones de Zaprisa esas fueron las novelas de este torneo mahe novelones entonces bueno yo creo que vamos terminando ahí ¿verdad? muchas gracias compas por conectarse el día de hoy gracias también a los que estuvieron comentando en el en vivo en TikTok y también gracias a a todos los que están viendo este episodio grabado mahe que llegaron hasta el final si todo bien ningún problema entonces muchísimas gracias mahe nos vemos en la próxima con algo más de palco de pie agradecerle a Coralitos ¿verdad? Coralitos mahe saludo para los manudos que me ven las apuestas y mahe nos vemos la próxima semana con algo más de palco de pie un podcast sin mamás